Dominicana, los jugadores hondureños, Maynor Figueroa, Carlos Cosley, Víctor Bernández y la buena suerte para comenzar este proceso ya en forma oficial en cuanto a partidos eliminatorios el portero de Puerto Rico se llama Terence Boss, este portero fue en el Charlotte Eagles varios jugadores que militan en los Estados Unidos y también en Canadá como el caso de Marco Vélez el defensa capitán del Toronto y la base los jugadores del Puerto Rico Islander como Alexi Rivera, como Andrés Cabrero, como Noah Delgado y como Peter Villegas el técnico Colin Clark de Irlanda del Norte, el árbitro Corey Campbell ya con experiencia en los últimos años en partidos de eliminatoria para Copa del Mundo señoras y señores, a jugar se ha dicho, se pone en marcha Honduras-Puerto Rico aquí en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula primer balón que ganamos, toca bien atrás el equipo hondureño, ya la juega Amado Guevara el balón que queda a disposición de Steven Enric la marca de Honduras buscando la forma de salir a través de Maynor Figueroa y hay saque de banda que favorece a la selección Catracha comenzando el partido y mejorando la condición de la cancha escuchamos aquí está el saque de banda, el balón que viene atrás y la domina en defensa el equipo nacional a buscar Maynor Figueroa con alguna dificultad balón para David Suazo, la marcación de Marco Vélez le quitó el balón y ahora está buscando la selección hondureña Dani Tuzio que llegaba, está jugando con el 17 Sergio Mendoza para Wilson Palacios Wilson para Maynor Figueroa Maynor Figueroa en el disparo buscando el ataque para Carlos Costly el balón que domina a Carlos Costly aquí se quita la marca va a buscar levantar centro el balón que viene a segundo posto dispara a Dani Tuzio y en defensa resuelve mejor Steven Enric sigue Honduras el ataque Dani cayó rebaló Sergio Mendoza le quitó el balón por eso el defensa de Puerto Rico a ver si tenemos micrófono a ver si tenemos micrófono no no oigo nada la maneja el portero Terence Boss se prepara la salida primer ataque generado por Honduras con un desborde de Carlos Costly el balón viene por arriba neutraliza en defensa Muma Bernardes Muma Bernardes carajo Maynor Figueroa grave error haber jugado este partido la cancha no está apta para Honduras claro que los puertorriqueños ni la miran pero les puede salir cualquier guasa así que claramente hay más partes en las que la pelota no puede deslizarse cual intención de un equipo técnico como Honduras balón que domina la selección de Puerto Rico la jugada para intentar la salida no ha delgado y es saque de banda a favor de la selección Catracha está bien contento el árbitro central del partido Wilson Palacios el balón viene a medio campo para dominio de Amado Guevara Amado Guevara que va a buscar para Rambo León recuperación de Honduras la tiene David Suazo sigue David la perdió y ahora busca la salida la selección de Puerto Rico el balón va a llegar a la zona de ataque buscando para Gabriel Tañón ahí saque de banda a favor de la selección es saque de banda Backbamer que va a ejecutar Maynor Figueroa ya la maneja en defensa el equipo hondureño sale con balón dominado por medio de Amado Guevara Amado Guevara que va a ser el enlace para jugar con Dani Turcios es una de las novedades hoy en la formación del equipo de Reinaldo Rueda la inclusión de Dani Turcios en el medio campo por la banda derecha el balón viene para la posibilidad Rambo que toca buscando para Costri cayó Costri balón a la final y es tiro de esquina si es muy fácil que se lesione un jugador ahí quedó caído es súper fácil lesionarse tiro de esquina aquí está el balón que llega al área tiro de esquina el agua de David Suazo balón que viene centro la posibilidad que queda para Magno que le va a pegar le pegó ese balón rebotó en un defensa de Puerto Rico Marco Vélez va a quitar la selección de Puerto Rico Gabriel Tañón Tañón para Noah Delgado sigue Noah Delgado se acerca Noah Delgado parecía que se le quedaba el balón tiene el apoyo con Gabriel Figueroa aquí abre el juego Puerto Rico llega Sergio Mendoza el balón pasa medio campo para dominio de Muma Bernardes Muma Bernardes atrás la salida con Wilson Palacios el tiro de esquina de Honduras fue un tiro de esquina agua azul todo bien todo azul con agua azul ahora tenemos un saque de banda Backbammer que favorece al equipo hondureño llegamos a los casi 5 minutos una clara posición adelantada de Carlos Cosgli no escuchamos yo no escucho absolutamente nada en los audífonos viene el portero Terence Bones para poner el balón en movimiento estamos 0 a 0 inicio del partido aquí en el estadio olímpico de San Pedro Sula Terence Bones aquí está el balón enviado por Terence Bones la manda al ataque cabezazo recuperación en la defensa la tiene Muma Bernardes que busca en ataque devolución de Marco Vélez es Dani Turcios quita bien la selección de Puerto Rico que la maneja con Alexis Rivera y a Isaac de banda Backbammer para el equipo de Puerto Rico la prepara Scott Horta la manda Scott Horta se le fue el balón a Sergio Mendoza la tiene Tañón la manda Tañón intentaba Peter Villegas recupera Rambo la manda Rambo al ataque la recuperación que va a tener la selección de Puerto Rico en la zona defensiva con Chris Gores Gores intenta en ataque para su compañero Gabriel Tañón la manejamos en campo de la selección Catracha Maninor Figueroa Maninor Figueroa el pase que viene al medio campo aquí va a llegar la salida buena apertura de juego que manda ya Amado Guevara para Dani Turcios Dani Turcios falta y debe ser a María debería ser a María para este jugador de Puerto Rico Alexis Rivera por esa obstrucción que le hizo al jugador Catracho quedó para Wilson Palacios Wilson Palacios para Maninor Figueroa que le puede pegar le pegó Maninor Figueroa desvío balón a la final y es tiro de esquina el agua de David Suazo no, no hay que decir eso balón que se fue a la final vamos con el tiro de esquina arreglen el equipo técnico de Televisentro que está fallando al aire balón que viene le pegó Carlos Costri cabezazo ese balón va a la final y es nuevo tiro de esquina que favorece a la selección hondureña el tiro de esquina el agua de David Suazo aquí está la reiteración de la jugada vea como ese balón puñetazo del portero Vos el tiro de esquina presión de Honduras va a llegar el lanzamiento de esquina de Dani Tucio balón por arriba buscando para Carlos Costri vamos con la posibilidad atrás quedó para Amado Guevara ahora el centro que viene de Rambo va a llegar para Mendoza la tuvo Sergio Mendoza con ese disparo de derecha y apareció en la defensa de Honduras también Momo Bernardes vamos a ver la reiteración aquí está vea como ese balón va a quedar suelto ahí para Muma Bernardes con otra cancha claramente Honduras ya estaría en ventaja desafortunadamente jugando en una cancha en malas condiciones la ventaja es para el peor equipo que en este caso es Puerto Rico Honduras está dando ventaja jugando de local en una cancha en la que no se puede jugar fútbol el balón de David Suazo David para Carlos Costri aquí está el delantero del Bancható de Polonia se le queda el balón encharcado a Dani Turcio Dani Turcio para Carlos Costri Carlos Costri enfrentó la marcación en la defensa sigue con balón dominado se le queda el balón la tiene mejor Puerto Rico con Andrés Cabrera aquí está el del Islander Andrés Cabrera para Peter Villegas el que le marcó el gol la República Dominicana el balón para Andrés Cabrera Andrés Cabrera buscando cuidado el portero Noel Valladares salió la soltó la tuvo primera jugada que tiene Puerto Rico con Gabriel Tañón mano a mano con Noel Valladares bien los errores de jugar en una cancha ponen a Puerto Rico en igualdad de condiciones con Honduras y Costa Rica perdón y Puerto Rico tuvo la ocasión más clara de gol que acabamos de ver en reiteración el mano a mano de Gabriel Tañón con el portero Noel Valladares salvó Noel en la jugada de más exigencia para la zona defensiva de Honduras tiro libre para la selección Catracha estamos iniciando la eliminatoria rumbo al Mundial Sudáfrica 2010 va a llegar a colocar el balón la selección hondureña la maneja Amado Guevara se va desmarcando para recibir Rambo León prefieren con Maynor Figueroa el del Wigan de Inglaterra levanta acento balón que llega al área Carlos Costa como da despecho dejó para Rambo buscando en el área y el balón llega al portero Terence Boss ahora el diario deportivo 10 primer diario deportivo de Honduras está en la web busca las informaciones deportivas en www.10.hn quita Wilson Palacios la manejamos la tenemos el balón para Amado Guevara Amado que va a buscar el enlace con sus compañeros en el bello campo se le quedaba Wilson Palacios Wilson para Maynor Figueroa Figueroa que alimenta la zona de ataque intenta con David Suazo rechaza en la parte defensiva Chris Górez la tira de Puerto Rico Gadiel Figueroa de nuevo el balón pasa para Gadiel Figueroa la quita Rambo la gana Rambo que buena jugada de Rambo se le fue el balón a la final cuando buscaba el autopase era un error de Gadiel Figueroa tiro de puerta y así se va dando la situación van transcurriendo los minutos 10 minutos de la primera parte sin que Honduras pueda establecer un mejor dominio sin que Honduras pueda dominar la pelota porque la cancha está inservible dijeron que este estadio estaba apto para jugar pero este estadio tiene un drenaje muy mal hecho seguramente cuando lo hicieron este estadio que es ahora propiedad del Congreso de la República seguramente agarraron billete guardaron billete y no hicieron el drenaje adecuado aquí está atacando Puerto Rico no ha delgado delgado para la conexión con su compañero Peter Villegas la perdió Peter Villegas la manejamos la tenemos la conducimos Rambo León que busca su compañero en ataque a Carlos Costley balón muy prolongado las imprecisiones afloran en el equipo hondureño por la mala condición de la cancha no pueden armar jugadas se cae mucho en la imprecisión en el error en el pase el equipo de Puerto Rico está perdón el equipo de Puerto Rico participa en eliminatorias desde Alemania 74 cuando Haití les metió un global de 12-0 una docena de goles en dos partidos para México 86 El Salvador les metió 8-0 el técnico de Puerto Rico en aquella ocasión era Panchón Guerra del hondureño también participaron para Italia 90 Jamaica les ganó 2 por 1 y 1 a 0 y aquí reconquista la pelota del equipo hondureño Osman Chávez para Carlos Costley se quedó el balón de Rambo León la tiene Puerto Rico Andrés Cabrera Cabrera que buscaba a su compañero Peter Villegas es el volante creativo y la manejamos ya en territorio de Puerto Rico la tiene Amado Guevara Amado Guevara que busca para Carlos Costley recuperación de Peter Villegas 12 minutos de la primera parte 0 a 0 entre Puerto Rico y Honduras Gabriel Tañón la tiene Gabriel Tañón se le queda atrás el balón este fue que tuvo la oportunidad frente a la portería de Noel Valladares rechaza Moma Bernardes que cuesta poder hacer alguna jugada ilvanar alguna jugada con la condición de la cancha para Estados Unidos 94 Puerto Rico eliminó a República Dominicana pero cayó luego en la siguiente fase contra Jamaica para Francia 98 San Vicente les metió a los puertorriqueños 9 por 1 en dos partidos pero después les tocó con Honduras y Honduras les metió 15 a 4 ¿se acuerda? medio de la lluvia en noviembre del año 96 aquí está el equipo hondureño tiene que tratar de jugar Honduras por el centro que es donde está seca la cancha por las orillas hay demasiada lluvia hay demasiado perdón agua ataca el equipo hondureño el balón para Rambo León que intenta le va a quedar a Amado Guevara vamos con la posibilidad para Amado Guevara la pelea Amado Guevara no pudo pasar le cerraron el paso la tiene Puerto Rico Andrés Cabrera sigue Andrés Cabrera se quitó la marca Andrés Cabrera busca en la zona ofensiva Gabriel Tañón Tañón que la va a pelear ante la marcación que le ejerce Osman Chávez le quitó el balón sin embargo la regaló la dejó para Peter Villegas que le puede pegar se arrepintió Peter Villegas lo marca Wilson Palacio no le pudieron quitar el balón también se quitó la marca de Maynor Figueroa muy habilidoso este Peter Villegas el balón viene ahora para la posibilidad con Noah Delgado el disparo bueno arriba dijeron que eran malos pues yo no los veo tan malos yo no los veo tan malos y hasta el momento el equipo de Puerto Rico se adapta mejor a las condiciones del terreno y hace un partido equilibrado y los tiene a todos felices en la banca llegamos a 13 minutos y medio de la primera parte 0 a 0 Honduras y Puerto Rico reiteración del remate de Noah Delgado la tenemos en el medio campo con Amado Guevara se va desmarcando Rambo la pide para jugar con Sergio Mendoza Mendoza para Amado Guevara el circuito no para de gritar el técnico Reinaldo Rueda el balón viene para Maynor Figueroa Figueroa afronta la marca de Steven Erick el balón viene para Rambo León la posibilidad para David Suazo la tiene David sigue David David le puede pegar parece para David levanta centro se le fue ese balón a Carlos Costri sin embargo la recuperó Costri va a decidir Costri que jugada que hizo Costri viene el centro el portero que tapa primer poste del arquero de la expo tiro de esquina el agua de la Luis Suazo tiro de esquina de agua azul a favor del equipo de Honduras esa jugada hubiera sido gol en la inicial viene el centro el portero Bos atento para quedarse con ese balón con la cancha seca perfectamente hubiera podido resolver Carlos Costri así que hasta el momento está sacando el mejor provecho del partido el equipo de Puerto Rico la mejor jugada que tuvo Carlos Costri demostró fantasía aquí la vamos a ver vea la fantasía del polaco aquí vea como engancha como se quita la marcación de Harry y luego al primer poste tapa chica bien el arquero Terence Bos salón al ataque este Gabriel Tañón cuando se acerca Tañón o el mismo Peter Villegas hay alguna posibilidad para Puerto Rico la salida que tenemos para el equipo hondureño este es Amado Guevara que se quitó la marcación de Peter Villegas recuperación que tiene Andrés Cabrera el balón para Dani Turcios Dani Turcios en corto para Amado Guevara se va moviendo Sergio Mendoza sigue Amado Guevara sigue con protagonista del equipo hondureño Wilson Palacios con Maynor Figueroa Figueroa apunta para pegar le pegó de zurda que más le pegó Maynor Figueroa para el Mundial de Corea 2002 fueron eliminados los puertorriqueños por la selección de Aruba en total han disputado 15 partidos eliminatorios con 2 triunfos 2 empates y 11 derrotas apenas 11 goles marcados y 43 recibidos va a salir el portero Terence Bos y le recordamos también el mensajito al 3579 responde pregunta manda la palabra Honduras al 3579 responde pregunta sobre la selección nacional y participarás en el sorteo de 10.000 lempiras al final de este partido todavía está la resistencia de los puertorriqueños ese es Marco Vélez el jugador del Toronto hay saque de banda Backbammer que favorece a Puerto Rico aquí va a lateral derecho Steven Erick tiene un saque largo este Steven Erick el balón lo neutraliza Honduras con Maynor Figueroa Figueroa busca abastecer en ataque a Carlos Costri la ganó Marco Vélez el balón pasa por el medio campo para Gabriel Figueroa Figueroa para Peter Villegas Villegas recupera Maynor Figueroa el balón pasa de Amado Guevara Amado Guevara para Rambo buen toque para Amado Guevara que la va a devolver va a llegar la Pantera aquí va la Pantera David Suazo metido en el área parece que rebaló se recupera David levanta centro una mano el portero le va a quedar a Carlos Costri de espaldas al Marco salvó Marco Vélez estaba como protector del portero a la chilena de Carlos Costri estupenda jugada de Costri pero bien parada la defensa de Puerto Rico evita la caída vuelve Honduras al ataque vamos por el primer gol 17 minutos insiste Honduras parece que está caliente puede llegar el gol para Rambo sigue Rambo pide falta Rambo no marcó nada el árbitro Courtney Campbell de Jamaica la tiene la selección hondureña que busca la posibilidad de abrir la cuenta abre el juego Mumma Bernardes para Wilson Palacios aquí está el cabeza de Aria Wilson Palacios para Sergio Mendoza pasa el balón equivocado la tiene mejor Puerto Rico André Cabrera la gana Sergio Mendoza Mendoza para Maynor Figueroa se aproxima Mado Guevara y por él pasa el balón con el aliento del público aquí en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula para apoyar a la selección va a llegar Dani Turcio defensa el único partido que ha jugado Puerto Rico fue contra la República Dominicana en esta eliminatoria mundialista y le ganó 1 a 0 partido único el gol fue del ecuatoriano Peter Villegas que hoy está con el número 10 y el pase se lo dio Andrés Cabrero el número 17 ellos fueron los que generaron el gol de Puerto Rico para ganarle a la República Dominicana en tiempo extra en la fase anterior comienza a sentirse el dominio de Honduras con el balón y con la explosión de sus jugadores puede caer el gol en cualquier momento Rambo León Rambo para el contacto de Amado Guevara Amado Guevara para Maynor Figueroa Figueroa que va a levantar centro levanta centro la manda Carlos Costri la ganó en defensa Chris Górez otra vez Wilson la manda Wilson no era así abría por la derecha Dani Turcio si es saque de puerta Reynaldo Rueda aparece Reynaldo Rueda la moneda de los puertorriqueños es el dólar estadounidense Bayamón donde se va a jugar el 14 de junio el otro partido queda a unos 15 minutos del centro de San Juan es como quien dice ir a Santa Lucía desde Tegucigalpa Bayamón donde se va a jugar el siguiente partido el 14 de junio hace tiempo el portero y el público le reclama al guardián de Puerto Rico por hacer tiempo la manda Terence Boss se le fue el balón a Dani Turcios el balón enviado por Maynor Figueroa Figueroa con Rambo León Rambo para David Suazo la tiene David David va por uno ahora busca para Carlos Kosti buen trabajo en la defensa que tiene Chris Górez Górez ahora intenta Steven Erick busca Honduras la posibilidad con Maynor Figueroa la marca de Erick no deja libertad y es saque de banda Backbammer destruye la jugada el intento de Maynor Figueroa Steven Erick el 15 de enero de 1959 Puerto Rico cayó ante Curazao 15 a 0 es la derrota más notable de su historia 15 goles a 0 saque de banda para Honduras nos aproximamos a la portería de Terence Boss Maynor Figueroa pelota que viene al área rechaza en la defensa Chris Górez la tiene Wilson Wilson Palacio juega de taco se la van a devolver le va a pegar le pegó rebotó en la defensa insistimos y es por dentro para Amado Guevara que parece va a ser una pared con Rambo quedó para Amado buscaba la devolución el balón ahora para la selección de Puerto Rico corta Osman Chávez la defensa que la manda el saque de banda y es Alexis Rivera saque de banda Backbammer a los 20 minutos y medio de la primera parte Puerto Rico está sacando el resultado que más le conviene 0 a 0 aquí en San Pedro Sula tiene la pelota el equipo Catracho la maneja Wilson Palacio le está buscando la vuelta al partido la selección para Rambo viene el pase de Rambo para David llega David 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 cayó pedían una falta penal contra David Suazo no fue penal no fue falta se cayó solo producto de las condiciones del terreno de juego el atacante nacional no hubo falta vamos a ver la reiteración el defensa llega primero a la pelota no hay falta contra David Suazo el árbitro estuvo bien en esta determinación apenas con la punta del taco le tocó el balón y eso le impidió a David Suazo que cayó y buscaba sorprender al árbitro la isla de Puerto Rico fue descubierta en 1493 por Cristóbal Colón en su segundo viaje tiene la pelota Honduras con el abuelo Mendoza Sergio Mendoza la perdió Andrés Cabrera para la selección de Puerto Rico atacan 4 de Puerto Rico Andrés Cabrera lo marca Amado Guevara se le queda el balón Andrés Cabrera sigue Andrés Cabrera la marcación de Osman Chávez la pierde Chávez la va a recuperar que problema para salir de esa zona la zona más afectada de la cancha vea como se queda el balón encharcado por más que le pone Osman Chávez no la pudo levantar el balón viene para Delgado ahora cuidado con este disparo de Figueroa Gadiel Figueroa la perdió falta con el reclamo de los hondureños la falta que marca Courtney Campbell de Jamaica de Puerto Rico son los famosos cantantes Chayanne y Ricky Martin y también varios reggaetoneros Amado Guevara Amado Guevara que va a buscar para Rambo León la tiene Rambo que dificultad para los más técnicos que bien lo que hace levanta el balón y mandó el centro llega Alexi Rivera el balón va a medio campo este Gabriel Tañón es el 9 el póster que llega a rebotar la perdió con Muma Fernández Muma para Mainor Figueroa Figueroa con Amado Amado Guevara va a ser una pared con David Suazo la tiene la Pantera sigue David intentaba con Carlos Costi en corto el balón al portero Terence Boss estamos 0 a 0 David Suazo el Inter de Milán que tiene que llegar regresar a Italia a definir su futuro con el Inter estamos en vivo desde el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula parece que parece que se fracturó un dedo de la mano o tiene un problema en el dedo de la mano David Suazo ahí está el fisioterapista que trajo de Italia es el rubio el rubio fisioterapista ahí está viendo el dedo ese fisioterapista atención ataca Honduras que jugaba de Rambo para Mendoza Mendoza a centro parecía que le iba a pegar está fuera de la cancha David Suazo está con 10 Honduras le decía que este fisioterapista el Inter le dijo tenés que llevar un fisioterapista para Honduras si querés te ponemos uno del Inter o lo escogés vos y David escogió a este que en la última temporada trabajó para el Palermo y que lo conoció y trabajó con él en Cagliari el fisioterapista que lo está auxiliando en la orilla del campo a David Suazo lo que más cuesta es el gol marcar ese primer gol David Suazo sigue siendo atendido fuera de la cancha ya estamos en 24 minutos vamos a escuchar en la narración al ingeniero Zalbao Narrala y los comentarios de Copán Álvarez gracias Ponce vamos a ver si Honduras logra abrir la cuenta ahí está el equipo de Puerto Rico en una cancha llena de agua aquí en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sul lateral que favorece al equipo hondureño vemos ahí a David Suazo volviendo al terreno de las acciones va manejando la pelota Honduras en el medio del campo la tiene Wilson Palacios la juega para Guevara la engancha para que venga subiendo el abuelo Mendoza la pide David Suazo viene para David la tiene David se acerca David David va pasando David al ataque sigue David penetra en el área va a centrar David centro de David el pelota que cruza peligro de gol viene el gol viene el gol el remate la pelota se estrella apareció Mando en el área el árbitro sigue Honduras la pelota en el área otra posibilidad aparece Rambo le pegó Rambo golazo 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 gol de Honduras gol de Honduras gol de Honduras golazo 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 Rambo León si señor por fin cayó la puerta de Puerto Rico a los 25 minutos de la primera parte Honduras inicia el camino Sudáfrica con una pelota rematada de rebote por Rambo León que se coló pegado a un poste e hizo estéril el esfuerzo de vos comentario de Copán Álvarez aquí está la jugada nuevamente en repetición el mal rechazo no puede llegar Wilson Palacio en la pelota le queda a Rambo el balón se desvía claramente en un defensor de Puerto Rico y da justo en la base del poste derecho del portero Vos ahí está el remate me parece que dan Villegas y por fin por fin Honduras marca el 1 por 0 ahí está nuevamente la repetición en Villegas da la pelota imposible para el arquero Vos la pelota penetra en el arco el público se alegró llueve menos ahora en el estadio olímpico metropolitano pelotazo hacia David Suazo peligro posibilidad de gol aquí está dentro del área la tiene David peligro de gol peligro de gol de gol David pegó David rebota la pelota en la defensa a punto Honduras de marcar el segundo cuando ahora hay lateral backbammer mucho más claro Honduras ahora parece que le ha tomado ya el ritmo al partido empieza a tocar por el centro del campo por donde menos agua hay y puede hacer daño ojalá que este primero haya sido el que más tarde y que vengan los demás aquí está el abuelo Mendoza entrega la pelota en el medio del campo el equipo hondureño que juega de blanco Wilson Palacios que abre a la punta aquí maneja el equipo de Honduras tiene la pelota Dani Turcios el pequeño Turcios se va acercando Turcios la trata de conectar iba desmarcándose Figueroa despeje de la defensa viene fácil para Víctor Salvador Bernardes que hoy juega con la camisa número 5 Bernardes que engancha la pelota para Osman Chávez un gran abrazo para la gente de Pecosville nuestro amigo Chedrani y toda la gente que está viendo en pantalla gigante este partido cuando ataca Honduras la tiene Dani Turcios se acerca a Turcios Turcios que la pasa en dirección de Kebara el capitán que juega su partido 108 con la selección nacional entrega la pelota en el medio la tiene Wilson Palacios ahora la pasa para Rambo y su mal el taco Rambo eso no funciona en cancha mojada y ahora la tiene el equipo de Puerto Rico que juega el equipo Boricua aquí saliendo desde las últimas posiciones Honduras gana 1 a 0 el gol lo hizo Rambo León si muy poco ya después de los primeros 10 minutos Puerto Rico tuvo un par de oportunidades muy claras y por el estado de la cancha pero ahora si el dominio es total de Honduras ojalá se transforme en goles así que aquí maneja la pelota el equipo de Puerto Rico la tiene Peter Villegas intentaba combinarse aquí cuando roba la pelota Rambo la tiene Rambo la pierde Rambo también la cancha está obstaculizando una goleada de Honduras la tiene el capitán Guevara la pasa para Dani Turcios la tiene Turcios se acerca Dani aquí está Dani Turcios la va pidiendo Costly el pase viene para Figueroa tiene la pelota Maynor Figueroa la pasa en dirección de su compañero Costly ahí se va cayendo el jugador hondureño y sale jugando ahora Puerto Rico sale jugando Puerto Rico llegamos a 28 y medio primera parte 1 a 0 gana Honduras aquí en San Pedro Sul en una lluviosa noche trata de conquistar la pelota Maynor Figueroa la entrega para Wilson Palacios la pasa para Rambo la toca para Amado la tiene ahora Turcios Turcios en el centro acá viene el pase gracias a la cancha mojada la pelota se queda en el campo la tiene David se mete David falta será cartón amarillo será cartón amarillo si la primera para Rivera para el número 6 Alexis Rivera es la amarilla por la falta sobre David Suazo aquí está la repetición de la jugada ya había pasado le había ganado la posición no le quedó de otra que agarrarle la camiseta por el hombro y cometerle la falta al Rey David así que cartón amarillo para el número 6 del equipo de Puerto Rico tiro libre indirecto favorable al equipo de Honduras va a lanzar Rambo León Rambo que manda la pelota se quedó con el molde hecho tratando de cabecear ahora sale en contragolpe el conjunto visitante ataca Puerto Rico el balón se le va quedando al número 17 Cabrero ahí va Cabrero sigue Cabrero sigue Cabrero cuidado lo tocan a Cabrero que está en el área la tiene Cabrero vea la calidad del drenaje del estadio olímpico metropolitano que pertenece al Congreso Nacional de la República de Honduras viene con la pelota Amado Guevara la tiene Guevara juega Guevara pasa la pelota en dirección de Dani Turcios la tiene Turcios ataca Turcios la tiene Turcios la entrega para su compañero en el medio del campo ahí la va manejando Rambo León el anotador del gol la tiene Rambo viene para David Suazo la cancha pesada hace que se cansen más los futbolistas Copán sí, claro fue un error ojalá que no lo tengamos que lamentar pero fue un error haber jugado este partido si los dos equipos no querían no entiendo por qué insistir sinceramente atención Dani Turcios que la juega para Wilson Palacios resta sin embargo quitando Delgado y ahora juega Erics pelotazo de Erics hacia la punta buscando a Tañón llega primero Noel Valladares el portero de Comayagua saca rápidamente y aquí tiene Honduras la pelota en campo propio vemos a Maynor Figueroa y ahora Wilson Palacios el número 8 sigue lloviendo en este estadio aunque no tan copiosamente como al principio 420 elementos de seguridad están en el estadio aquí está manejando el balón el equipo hondureño este es Sergio Mendoza anotador del único gol contra Venezuela el viernes pasado en el último partido preparatorio la tiene David se acercó David viene David sigue David sigue David la busca David pero en cancha mojada es complicada es difícil solo me recuerda hace 4 años es la misma situación exactamente lo mismo solo que en aquella oportunidad teníamos un rival mejor que este de Puerto Rico vamos a ver si logramos marcar más goles recordemos que esto es un sistema de copa que si nosotros ganamos por un solo gol pero ellos ganan allá por dos se acaba el mundial sistema de copa se llama se los explicaremos más el domingo en 5 deportivo el programa que miran 3 millones de catrachos todos los domingos a través de canal 5 no se lo pierda atención lleva la pelota estupendamente el equipo de Puerto Rico se va a River al ataque prueba de distancia la pelota sale del campo reclama Noel Valladares porque lo dejaron tirar claro le dieron todo el espacio para que se perfilara y rematara por eso a sus dos centrales Noel Valladares a Muma y a Osman Chávez hacía mucho que no llegaba a Puerto Rico apareció una confianza de la media cancha primero y después de la defensa ahí está el técnico del equipo de Puerto Rico Colin Clark que jugó en el mundial de 1986 por la selección de Irlanda del Norte tiene un pelotazo que alcanzará el portero Boss este debe ser el jefe sin duda ¿no? el portero de Puerto Rico no tiene pinta de puertorriqueño para nada no la verdad que la mayor parte nacieron en Estados Unidos y juegan en las universidades y alguno que otro tiene la mamá puertorriqueña o el papá puertorriqueño o el abuelo puertorriqueño y por eso tienen acceso a la nacionalidad por eso algunos jugadores está Reinaldo Rueda dando instrucciones en el área técnica viene avanzando peligrosamente Cabrero manda el centro aparece Valladares así que Honduras gana 1 a 0 con un gol de Rambo si pasamos de esta fase el 20 de agosto nos toca contra México en México el 6 de septiembre contra Canadá en Canadá y el 10 de septiembre contra Jamaica en Honduras no se sabe si en Tegucigalpa si acaso tiene aeropuerto o aquí en San Pedro Sula si acaso la cancha tiene drenaje porque eso será muy importante que arreglen el drenaje de esta cancha porque comprobado está que si no le compran la lona que propuse varias veces en los últimos programas este estadio es un peligro para Honduras para jugar de local viene con la pelota el equipo hondureño la maneja en defensa Wilson Palacios la extiende para Maynor Figueroa busca el pase para que entre Costa y peligro de gol llega Costly 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 pasó por sobre el portero y el portero se quedó con la pelota en la llegada de Costly estaba habilitado Carlos Costly pero la adelantó demasiado suele pasar le pasó a Rambo en una jugada anterior y ahora Costly no se sabe no se sabe cómo puede si se queda a veces se queda en el lado derecho se queda la pelota y en el lado izquierdo del ataque hondureño la pelota va más rápido en la eliminatoria pasada Honduras inició contra Antillas en Antillas ganamos 2 a 1 a las Antillas holandesas conocidas también como Cao y después en el partido de vuelta jugado aquí en este estadio Honduras ganó por 4 goles a 0 a la selección de Curacao aquí está Maynor Figueroa Honduras con gran dificultad producto del estado de la cancha se ha manejado mejor en esta cancha el equipo de Puerto Rico que Honduras la tiene el capitán Guevara Guevara con buen pase peligro entró Turcios llega el portero y se queda con la pelota ahí el pase de Amado Guevara un poco fuerte otra vez por el estado de la cancha llegaban 3 habilitados Suazo Dani Turcios y también Rambo en busca de esa pelota la selección hondureña jugando contra equipos caribeños Costley se vuelve a recuperar y ahora parece que le cometen falta pero el árbitro dice que no que no hay falta en contra del gigante Carlos Costley pareció falta vamos a ver la reiteración a ver si Prodilango nos ofrece una reiteración de la falta la primera vez se cayó ahí se cae se cae pero me parece que en la segunda en la segunda ah lo agarra lo agarra le agarra el pie era penal ataca Honduras peligro de gol tiene el gol tiene el centro golazo pega la pelota y no entra se lo pierde que cerca el gol cerquita el segundo gol en cancha seca iríamos 5 a 0 ahí está la repetición ahí está llega Amado gana la línea de fondo observa a su compañero manda el centro y no la puede enderezar otra vez Carlos Costley cayéndose el balón lo vimos todos adentro aquí en el estadio ahí está le entra mal a la pelota Carlos Costley llega tarde estamos pagando carísimo jugar en estos charcos que hicieron con el dinero del drenaje va atacando el equipo hondureño lleva la pelota Dani Turcios la tiene Turcios se acerca para Costley viene el gol entra Costley en el área salva la defensa la pelota va al lateral Backbammer el número 3 del equipo de Puerto Rico Chris Gores uno de los que vino con nosotros el sábado de los 4 que llegó primero que venían en nuestro mismo avión el sábado con la selección de Honduras procedente de Miami viene atacando la selección Catracha buena posibilidad para Figueroa Figueroa en el centro entró Costley el cabezazo no aparece le cuesta mucho en cancha mojada por su velocidad se resbala y casi como todos salvo Amado Guevara que es el único como que le ha tomado más rápido los demás siguen un poco perdidos en el caso de Dani Turcios por ejemplo en otro partido contra los caribeños Honduras perdió contra la isla de Guadalupe en la Copa Oro por 2 a 1 hay dos triunfos y dos derrotas contra los caribeños en la era de Reinaldo Rueda corresponde lateral que va a complementar Scott Horta uno de los nuevos de esta selección de Puerto Rico quita la pelota Honduras el balón se pierde por la última raya del campo hay tiro de esquina tiro de esquina de Aguazul el agua de David Suazo va a cumplir el tiro de esquina el equipo de Puerto Rico 1 a 0 gana Honduras con gol de Rambo León viene el lanzamiento de esquina la defensa hondureña de cabeza el portero Valladares que cerca el empate bueno aquí si se acaba de salvar Honduras en una jugada un balón globiado que iba con un efecto raro no pudo hacer pie Noel Valladares y casi casi la mente en su propio arco y se quedó caído Muma Bernalde dentro del área hay nuevo tiro de esquina de Aguazul el agua de David Suazo y en el tiro de esquina el remate bueno no son tan ingenuos estos puertorriqueños contra golpe Catracho Honduras la tiene David sigue David viene David David para el gol David tiró la pelota la estrella en horizontal el tiro de David Suazo remesió el horizontal después que la tocó el portero tiro de esquina de Aguazul el agua de David Suazo ya se cumple el córner aquí viene el lanzamiento la tiene Honduras vamos por el segundo viene centro al área no pudo cabecear Cosley y la pelota sale de la cancha que cerca subió David Suazo le pegó con toda el alma el balón dio en el travesaño todavía se está moviendo el travesaño aquí del estadio olímpico un remate formidable en un contragolpe a dos toques primero por parte de Amado De Vara y después la definición no entró porque no quiso esa pelota gran remate de David Suazo muy cerca del segundo Honduras así que viene el lanzamiento ahora ataca Puerto Rico despeja a Víctor Bernardes va buscando a Cosley el balón lo tiene Puerto Rico sin embargo viene recogiendo la pelota el abuelo Mendoza la tiene Mendoza viene Mendoza vamos Mendoza necesitamos más goles viene el pase cabecea la defensa viene a apurar Dani Turcios apure Dani apure Dani y el defensa número 22 Eric saca la pelota lateral lateral de Backbammer viene el lateral favorable a la selección de Honduras la tiene Wilson se acerca a Wilson viene Wilson vamos Honduras aquí está rebota la pelota y finalmente la tiene el pequeño Turcio la tiene Turcio se acerca a Turcio viene Turcio viene el centro de Turcio peligro de gol Cosley de cabeza el portero la tiene otra vez Carlos Cosley llegando por el segundo palo el balón que pega en uno de los defensores y casi casi el segundo de Honduras sigue insistiendo Honduras mejor ahora mucho mejor Dani Turcios y también Rambo en la medida que se va secando la cancha va mejorando Honduras ojalá que se termine de secar en el segundo tiempo para que Honduras pueda tener un volumen superior de goles y llegar tranquilos al partido de vuelta cuando aquí viene un lanzamiento que va buscando a Cosley posición adelantada clara posición adelantada de Carlo Cosley Eduardo Velasco el preparador físico viajó a Puerto Rico a ver detalles del partido de vuelta justo antes del viaje para jugar contra Venezuela me imagino que cuestiones de hospedaje de cancha de entrenamiento todo eso si porque Puerto Rico no juega desde el 26 de marzo cuando derrotaron la República Dominicana el lanzamiento del portero Bosch que desciende en campo Catracho llegamos a los 42 minutos de la primera parte con el marcador 1 para Honduras 0 para Puerto Rico el único gol de Rambo León a los 25 minutos viene con la pelota el equipo hondureño aquí viene pelota comprometida la tiene Osman Chávez la manda hacia adelante a donde aparece fácil el portero ahora noto noto un poco más seca la cancha si no ha parado de llover sigue cayendo en algunas gotas pero obviamente la cancha ha mejorado el comisario es mexicano el señor Héctor Canchola el inspector de árbitros Brian Hall dirigió Honduras 0 Trinidad 1 el 7 de octubre del 2001 y el árbitro es de Jamaica el señor Courtney Campbell auxiliado de Anthony Garwood y de Ricardo Morgan que se mojaron con nosotros el 8 de septiembre del 2004 en el empate contra Guatemala parece que los mandan expertos en agua o les habrá gustado alguna sanpedrana que regresaron estos dos auxiliares jamaiquinos cuatro años más tarde y preguntaban siempre llueve así aquí si porque las dos veces que han venido son torrenciales pero la lluvia de ayer fue la lluvia más violenta parece de la historia de San Pedro Sula no estábamos pero Orlando Ponce estuvo a punto de naufragar en su nave no podía salir del carro atención viene con la pelota Honduras la tiene Mendoza la juega en el medio aquí aparece Guevara la toca para Dani Turcios el más pequeño de Honduras Dani Turcios la tiene Dani para tirar Dani en el cambio por derecha para que llegue Suazo la pelota ahora sí como ya se secó la cancha entonces ahora la pelota rueda y Reinaldo rueda obviamente que está preocupado el técnico hondureño está en el área técnica durante todo este partido súper preocupado con este mal resultado producto del error de haber autorizado jugar el partido varios son del Puerto Rico Islander en este equipo atención va atacando el cuadro de Puerto Rico aquí la tiene Honduras Rambo León la ganó la manda para David Soazo vamos David sigue David viene David viene David peligro de gol David en el área David tiró David fuera la remató David Soazo la pelota golpeó la red lateral a los 44 minutos 1 a 0 gana Honduras bueno otra vez David Soazo corriendo ganándole a los velocidad queriendo le quitar la pelota alcanzó a sacar el remate pero otra vez el balón en la parte exterior de la mano hay lanzamiento de puerta que favorece al equipo de Puerto Rico está en este momento cumpliéndose el tiempo reglamentario vamos a ver si va a adicionar algún minuto el árbitro central corresponde lateral backbamer que favorece al equipo de Puerto Rico están contentos los puertorriqueños con ese toquecito de mano que vimos ahí y si no están haciendo un mal partido se va a jugar un minuto más un resultado de 1 a 0 en el primer tiempo buenísimo para ellos pero si no fuera porque la cancha está mojada estaríamos ganándoles por 5 goles tranquilamente sobreviven de la selección hondureña del 2004 Noel Valladares Amado Guevara Rambo Bernardes Mendoza Wilson Palacios Guerrero y Dani Turcios de la última vez que jugamos aquí contra Canadá en este estadio empatamos 1 a 1 con un gol agónico de Dani Turcios ¿se acuerdan? sí 9 de octubre del 2004 la última vez que se jugó aquí un partido eliminatorio bien va a terminar la primera parte señoras y señores va a terminar la primera parte con gol de Rambo León a los 25 minutos Honduras está sacando un pobre resultado por culpa del terreno de juego totalmente mojado 1 a 0 valdría la pena que se dejara venir un tremendo chaparrón y repetir el partido mañana ¿sabes? sería lo mejor con cancha seca para realmente meterle los goles que hay que meterle a este equipo de Puerto Rico atención viene devolviendo Manchaves la tiene Carlos Costley la tiene Costley zapatazo de Costley en dirección de David Soazos peligro de gol viene David viene el gol viene el gol viene el gol viene David el portero sale atajó el portero otra vez la adelantó demasiado la misma de siempre es imposible cuando termina la primera etapa 1 a 0 termina la primera parte a favor de Honduras con gol de Rambo León el portero el portero con gol de Rambo León ¡Suscríbete al canal! El balón es rechazado por Alexi Rivera Intenta salir la selección de Puerto Rico con Andrés Cabrera Se le queda atrás el balón, la gana Honduras No hay cambios en el segundo tiempo en ninguno de los dos equipos Wilson Palacios tiene la desmarcación de Maynor Figueroa Va a buscar a su compañero en ataque, la ofensiva con Rambo León Balón muy prolongado y ganando el portero Terence Boss Una destacada actuación en la primera parte, este espigado portero de la selección de Puerto Rico Despeje ese balón Terence Boss Gabriel Tañón quita Sergio Mendoza, mejor la cancha, busca para Carlos Costri Hay imprecisión en el pase y el balón llega al arquero Terence Boss Y a medida que se vaya acercando la cancha se va poniendo más rápida Siempre se va a mantener húmeda, ahí pudimos observar como la pelota picó y salió disparada La manda el arquero Terence Boss Quita en defensa Maynor Figueroa Esaque de banda Backbammer para Puerto Rico que pierde 1 a 0 El partido de vuelta el 14 de junio en Bayamón Steven Eric, Gabriel Tañón la perdió, recupera el volante del Wigan Wilson Palacios ataca la selección de Puerto Rico con Peter Villegas No puede con la marca que le ejerce Danny Tuzios Aquí está buscando la salida, la posibilidad para Danny Tuzios El balón parecía que salía y es saque de banda Backbammer para la escuadra Catrachia El señor Kurni Campbell que indica el saque de banda Maynor Figueroa Se mueve en el medio campo Wilson Palacios, por él pasó el balón Wilson Palacios para Amado Guevara Amado con Danny Tuzios que la perdió Hay una falta que le cometen a Danny Tuzios Una falta de Marco Vélez, el capitán de Puerto Rico La tiene Rambo León, la manda Rambo intentando con David Suazo Disparo de zurda de Danny Tuzios Y a luna la puso el órbita Sí, lamentablemente le picó justo antes que le entrara esa pelota Danny Tuzios Y el balón pasó muy por encima del travesaño de este muy buen arquero Boss Apenas con un delantero, la ofensiva del equipo de Colin Clark Y es Gabriel Tañón La imagen del técnico Vallecaucano Friar los ruedas Rivera Falta y cartón amarillo para Marco Vélez El cartón amarillo y va a cobrar lanzamiento de falta a la selección hondureña Una falta contra Carlos Yair Kostri Una falta descalificador, aquí la vamos a ver Ahí lo espera Marco Vélez, se olvida del balón, le pone el pie Y está correcta En el pie de apoyo El pie más hábil que tiene Carlos Kostri el zurdo Clara la falta Tiro libre para Honduras Y la amarilla porque se iba solo Rambo León Dos elementos conformando la barrera en Puerto Rico Rambo le va a disparar a Teren Boss Toma precauciones, una advertencia Del árbitro Courtney Campbell Se queda Sergio Mendoza En el medio campo Y dos elementos como Wilson Palacio Aquí viene el balón al área Rechaza la defensa Quedó para Wilson el disparo ¡Gol! 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 ¡Gol de mi país! ¡Gol! ¡Gol de Wilson! ¡Wilson! 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 ¡Wilson Roberto Palacio! Con un disparo de media distancia para vencer al portero Telen Vos Honduras 2 Puerto Rico 0 ahí está el remate de Wilson Palacios casi 30 metros el disparo muy potente el balón pica justo cuando se lanzaba el portero Vos un golazo por parte de Wilson Palacios se vuelve a desviar la pelota se vuelve a desviar en un defensa me parece que fue en el número 3 y el balón da otra vez en el poste y Honduras consigue el segundo gol Honduras gana 2 a 0 y ahora sí, más tranquilo el equipo de rueda fue desviada la desviaron, cuidado ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de mi país! ¡Gol de David! ¡David! ¡David! ¡La Pantera! ¡David Suazo! ¡David Suazo el cabal portero! ¡Telen Vos lo cruzó! ¡Honduras 3! ¡Puerto Rico 0! Otra vez Honduras estábamos observando la repetición y menos de un minuto más tarde apenas sacó Costa Rica llegó esta jugada ahí observamos a David inició en la media cancha la pared que funciona perfectamente se saca el arquero y define de gran manera David Suazo el gol más limpio el más claro por parte de Honduras de los tres que ha marcado ahí está David el pase de Dani Turcios perfecta la devolución de Turcios en la pared se quita con el amague al arquero y define de zurda Honduras le está ganando 3 a 0 a Puerto Rico y está acercándose a la goleada gran jugada de gambeta de David Suazo sobre el portero Terence Vos y aquí está el público la reacción del público en el estadio olímpico de San Pedro Sula con el tercer gol saque de banda Backbamer es que este es el gol de la tranquilidad el 3 a 0 ya ya te da más tranquilidad para seguir y todavía falta mucho tiempo la gran diferencia con la cancha y mejores condiciones en la segunda mitad Honduras superior lo sabe de Don Colin Clark el técnico de Guanda del Norte que está perdiendo 3 a 0 saque de banda Backbamer y Honduras está ya comenzando a construir la goleada en el olímpico 3 a 0 el tercero el segundo fue de Wilson Palacios del Wigan y el tercero de David Suazo balón que llega al área la rechaza bien Maynor Figueroa va a buscar para Carlos Costly el balón lo maneja Marco Vélez buscando la salida la quitamos Dani Turcios el balón no le llega a Mado Guevara recuperación mejor no ha delgado y la tiene Honduras Wilson Palacios con Osman Chávez Chávez que la toca en corto para Muma Bernaldez apertura para Maynor Figueroa se desmarca David Suazo aquí está la Pantera David Suazo para Carlos Costly buena recepción con balón dominado la marca sobre Carlos Costly va a ser el apoyo se encuentra con David David Suazo tiene la marcación en la zona defensiva una falta de Eric si se está tirando más atrás David Suazo para tener contacto con la pelota así inició el tercer gol tirándose unos 20 metros más atrás por la izquierda David Wilson Palacios aquí se está diseñando la goleada contra Puerto Rico en la segunda mitad veíamos el gol después de la gambeta como puso al portero tras recibir el pase Dani Turcios Oscar David Suazo Maynor Figueroa la dejó pasar Rambo León la van a devolver va a quedar para Rambo puede llegar al cuarto el centro llega Costly en la defensa Chris Górez ese balón llega a medio campo la tenemos nuevamente con Maynor Figueroa Figueroa para David Suazo la marca de Eric la jugaron en corto con Maynor Figueroa Figueroa para Sergio Mendoza está dominado completamente Puerto Rico lo tiene replegado Honduras lo tiene metido en su campo no lo deja salir Dani Turcios el toque para Maynor Maynor va a levantar centro la defensa Chris Górez tiro de esquina agua azul el agua de David Suazo ha mejorado mucho Dani Turcios se junta más con los delanteros y con sus compañeros en la media cancha y entonces se nota en el juego ahí está Dani Dani Turcios tiene para jugar en corto con Maynor Figueroa Maynor se descubre intenta levantar centro lo que va en la derecha acomoda ahora con la zurda manda el centro y por arriba Terence Boss para atrapar ese balón ya sea lista para salir ganó Honduras 3 a 0 con un poco más de tranquilidad el segundo de Wilson y el tercero de David Suazo con un gran inicio de segunda mitad para la selección hondureña David Suazo que la va a alcanzar David que la va a ganar la gana David Suazo se le quedó atrás el balón producto de la condición de la cancha Eric otra vez el balón para Honduras con Wilson Palacios Wilson Palacios para Amado Guevara Wilson Palacios la va a mandar de nuevo ese balón va a quedar a disposición del portero Terence Boss por el centro es donde está mejor la cancha donde se puede dominar mejor donde se pueden hacer paredes y jugar en conjunto lo que pasa es que es más difícil porque ahí acumula gente el equipo de Puerto Rico David en el primer tiempo arrancó por la derecha ahora está por la izquierda da mejor resultado pero la cancha está pésima pésima en ese sector la segunda mitad Honduras le pasa por encima a Puerto Rico está encontrando la idea el balón para Tañón la tiene Tañón le pegó Tañón de derecha el que más ha insistido con un disparo fuera del área de Gabriel Tañón no es tan inocente tampoco Puerto Rico se nota en los movimientos en la manera como se paran en el campo es un equipo que no es tan inocente como se esperaba Amado Guevara que va a buscar construir la salida de la selección hondureña se va aproximando Wilson Palacios pasa el balón de Amado Guevara Amado Guevara para Dani Turcios otra vez para Amado Guevara se va desmarcando Carlos Costri aquí está la apertura de juego rechaza la defensa de Puerto Rico la maneja bien Peter Villegas Villegas este jugador que nació en Ecuador aquí está el pase viene la posibilidad para Noah Delgado Gabriel Tañón se confunde se equivoca la gana a Wilson Wilson con David Suazo David afronta la marcación en el medio campo de Marco Vélez ya la jugaron con Muma Bernal Muma Bernal para su compañero Amado Guevara está replegado Puerto Rico se produce el quite de Andrés Cabrera la pide Gabriel Tañón sigue Cabrera se va a aproximar Cabrera Peter Villegas afronta una marca sigue Peter Villegas se cayó no hubo problemas para que Maynor Figueroa le quitara el balón Maynor Figueroa para Amado Guevara devolución para Maynor Figueroa esperando que sus compañeros asuman la posición Maynor Figueroa con Wilson Palacios Wilson tiene para jugar contactar con Rambo León tiene para jugar por la derecha con Sergio Mendoza prefiere abastecer a Carlos Costri que llega a rebotar la perdió Carlos Costri la recuperación de Andrés Cabrera Cabrera para Tañón Tañón con Peter Villegas Villegas se quita una marca sigue Puerto Rico el balón que busca la posibilidad de mejor el defensa o en la portería Noel Valladares para quedarse con el balón aquí comienza el ataque de Honduras Noel Valladares para Maynor Figueroa Figueroa con Amado Guevara se va desmarcando en el medio campo Carlos Costri sigue Wilson Palacios se quitó la marcación de Andrés Cabrera Sergio Mendoza el balón es de Honduras en la segunda mitad acentuado el dominio de la selección Catracha Amado Guevara para David Suazo David va a afrontar una marca la va a superar se quita Eric sin embargo está el trabajo de complemento de Marco Vélez y el saque de banda Backbamer para Honduras difícil para David por ahí tiene que tirarse un poquito más al centro si quiere tener una mejor condición ahí es muy complicado la pelota va muy rápido y los defensas llegan fácil viene el saque de banda para Amado Guevara que hace la elaboración con Wilson Palacios distribución de Wilson Palacios en el acomodo para David Turcio se va desmarcando Rambo asistencia de Sergio Mendoza Mendoza para Wilson Palacios Wilson Palacios abre bien con Maynor Figueroa control visualiza manda ese balón rechaza en defensa Alexis Rivera otra vez Honduras este Sergio Mendoza Mendoza se va moviendo Dani Turcio prefiere jugar en corto con Wilson Palacios aquí va a romper filas la selección hondureña Wilson Palacios con Maynor Figueroa Figueroa en la apertura de juego para David Suazo se quita la marcación de Noah Delgado ahora busca la pared se la van a devolver el balón lo va a ganar Carlos Costi la pelea Carlos Costi la ganó Carlos Costi Costi para Dani Turcio Dani se enreda se complica le quitó el balón Noah Delgado saque de banda Buck Bummer sigue siendo complicado por ese sector ahora Amado Guevara se ha adelantado Wilson Palacios es el único jugador que queda como volante de contención cada vez ataca menos cada vez se defiende más con más gente el equipo de Puerto Rico y por eso sueltan Amado Guevara se juntan Rambo Amado Dani y David Suazo y Carlos Costi es el jugador más adelantado viene ese balón a la zona de ataque donde recupera Wilson Palacios es Puerto Rico la tiene Peter Villegas Peter Villegas va a buscar a uno de sus compañeros en ataque que gran crucer que hizo Maynor Figueroa antes que Gadiel Figueroa Maynor Figueroa le aplaude el público la jugada de recuperación del equipo hondureño este es Amado Guevara Amado Guevara para su compañero Rambo ahora es el pase de Wilson Palacios con Sergio Mendoza Mendoza en corto para jugar el equipo hondureño la maneja Rambo Rambo León con Amado Guevara otra vez de Rambo Rambo para Maynor Figueroa pasó otra vez David por la derecha se va moviendo el ataque de Honduras con ese balón de Dani Turcios rechaza la posibilidad la cubre para que se mueva su compañero Mendoza va a llegar el cuarto balón que viene para David Suazo incómodamente no le pudo pegar insiste la selección Catracha recuperación de Alexis Rivera si perdió un poco la calma no pudo hacer pie David Suazo y después Rambo así como venía le quiso dar va a insistir la selección con Amado Guevara Amado para Rambo la van a devolver aquí puede estar la posibilidad para Honduras el centro que viene en defensa goles tiro de esquina agua azul el agua de David Suazo tenía dos opciones Amado Guevara después del gran pase picado de Rambo de León se decidió por Carlos Costly porque atrás estaba David Suazo esperando el rezago de la muerte atención viene lanzamiento de esquina rechaza media la defensa de Puerto Rico insiste Honduras el lanzamiento excelente el cruce de Marco Vélez tiro de esquina agua azul el agua de David Suazo ahí está la repetición del centro el balón que pasa estaba habilitado Suazo se había quedado y Muma era el que llegaba por el segundo pan viene lanzamiento el portero que sale parecía que la perdía Terence Boss con la amenaza del ataque de Honduras con Osman Chávez si quedó lesionado Chávez un golpe en el choque ahí con el buen arquero Boss un choque circunstancial vamos a ver la reiteración de la jugada llegan a atender a Osman Chávez el jugador de Motagua una jugada muy forzada para el portero Terence Boss hay un jugador de Puerto Rico también lesionado ahí en la media luna llegan a atenderlo aprovechan aquí tenemos la repetición la doble jugada llega al centro de Figueroa de Figueroa que salto que hizo Osman Chávez que salto de Chávez recibe con la mano le da en la cabeza a Osman Chávez aquí la vemos de nuevo van en busca de la pelota no hay falta pero si le da un puñetazo llega tarde el arquero le deja medio mareado a Osman Chávez aquí lo tenemos de nuevo vea como se después el portero va a hacer contacto ahí le da con la mano izquierda alcanza ahí en la cabeza Osman Chávez ninguna simulación no para nada y este es el técnico Colin Clark que está comiéndose la derrota Lagando Gordo coge el 3 a 0 por ahora la está sacando barata sinceramente hay una clara superioridad de Honduras sobre Puerto Rico ninguna simulación no para nada y este es el técnico Colin Clark que está comiéndose la derrota Lagando Gordo con el 3 a 0 por ahora la está sacando barata sinceramente hay una clara superioridad de Honduras sobre Puerto Rico 1 a 1 ojalá que la cancha en Bayamón sea buena y no llueva porque creo que podría ser una mayor cantidad de goles están haciendo la ola están haciendo la ola don Juan José Romagna aquí en el Estadio Olímpico el público está muy motivado en la segunda mitad del partido esa es la influencia que produce el gol los goles de Honduras el 3 a 0 que materializó David Suazo el portero Valladares se alista cuando siguen haciendo la ola el balón para Amado Guevara aquí está contención para Wilson Palacios compañero en la primera línea Wilson Palacios encamina la iniciativa de Honduras Maynor Figueroa con David Suazo muy atrasado Maynor Figueroa Wilson Palacios Wilson Palacios encuentra Amado Guevara Amado con Sergio Mendoza metido en su campo Puerto Rico Amado Guevara se va desmarcando Danituzos prefiere ser un cambio de orientación para Maynor Figueroa Maynor Figueroa con David Suazo David va a buscar asistencia decide hacerlo con Maynor Figueroa Figueroa en corto con Wilson ahora buscan una pared con Carlos Costri la gana la Pantera la tiene David la adelanta David sigue David la posibilidad levanta centro gran jugada de David Suazo se ve lesionado David fue un gran esfuerzo si si un gran esfuerzo David Suazo lo pudo sacar el centro y en la barrida va a ingresar Peri Walter Martínez la modificación de primera modificación para Honduras que prepara el técnico Reinaldo Rueda va a ingresar Walter Julián Martínez jugador rentable aquí está David Suazo de gran esfuerzo estuvo cerca de marcar el cuarto gol Carlos Costri se mueve el medio campo de la selección Catracha pasa el balón para Dani Turcios Dani espera Wilson Palacio se mueve por dentro Carlos Costri devolución del balón de Cris Cores Honduras en zona defensiva con Buma Bernardes muy poco trabajo en la defensa en la segunda mitad Noel Valladares Noel Palamosman Chávez tiene cerca Amado Guevara que es el jugador que comienza a elaborar a diseñar la jugada defensiva de la selección hondureña Amado Guevara para Maynor Figueroa Figueroa tiene para centrar para decidir aguanta un poco el jugador del Wigan de Inglaterra Dani Turcios para pensarla para manejarla en corto para Maynor Figueroa Figueroa con Amado Guevara Amado Guevara con Dani Turcios se acerca Wilson Palacios el autor del segundo gol Wilson Palacios va a buscar a Sergio Mendoza el balón nuevamente para Wilson Palacios Puerto Rico que se defiende pero no se defiende quitando el balón lo está metiendo con 10 solamente deja uno en punto ganaba en defensa Alexis Rivera aquí sale Puerto Rico fácilmente neutraliza la selección de Honduras con Muma Bernardes Muma para Maynor Figueroa Figueroa con Rambo León la tocamos la jugamos la manejamos en campo de Puerto Rico este es David Suazo David para jugar en corto a Maynor Figueroa Figueroa con Wilson Palacios como pasa por esa aduana el balón en la selección de Honduras se va al ataque Sergio Mendoza Mendoza tiene para jugar con Wilson Palacios está cerrado Puerto Rico hay que buscar la manera de abrirlo este es Amado Guevara Amado pasó ese balón recupera Puerto Rico otra vez la maneja Honduras con Osman Chávez Osman Chávez para Wilson Palacios está cerrado ese equipo de Puerto Rico vea como con gestión en la cancha y buscaba romper Wilson Palacios Amado sigue Amado le puede pegar Amado Guevara Amado Guevara para Wilson Palacios la posibilidad se va a quitar una marca tiene dificultades aguanta Wilson Palacios ya no pudo con la marca de Peter Villegas Villegas que la mandó a medio campo el control ahora de Gabriel Figueroa quita Dani Turcios la pide Wilson Palacios el apoyo que se produce con Amado Guevara Amado para Maynor Figueroa Maynor Figueroa acaba a mandar ese balón el cambio de orientación busca a su compañero David Suazo que se fue por la banda derecha David Suazo lo marca Rivera juega atrás Sergio Mendoza que lo va a asistir el balón es para Rambo busca Rambo intenta Rambo cayó cerca del área el balón lo va a ganar David Suazo lo ganó David parece para David se mete en el área de Villa lo pudo le quitaron el balón como está metido ese equipo de Puerto Rico Copán si así es metido totalmente atrás defendiendo un 0 a 3 que obviamente evitar la goleada es lo más importante para el equipo puertorriqueño este es el balón dominado por Amado Guevara que va a hacer una pared se la van a devolver está buscando la falta y el saque de banda Buck Bummery se va a producir el cambio en Honduras la primera modificación va a salir Carlos Costri si bajó su nivel en el segundo tiempo entró muy poco en juego y Walter Martínez quizás busque más juego por abajo vamos a escuchar en la narración al ingeniero Salvador Narrala cuando el público aplaude a Carlos Costri sale Carlos Costri hay un reconocimiento para Carlos Costri ingresa Walter Julián Martínez conocido como Peri el que juega en China ya lo tenemos en la cancha vamos con la narración del ingeniero Salvador Narrala gracias va atacando el equipo Hondureño la tiene el capitán Guevara 3 a 0 gana Honduras la tiene Guevara acomoda viene el pase de frente reconquista todavía Honduras posibilidad atención media vuelta aquí está David el rebate en el área la pelota la salva la defensa finalmente cuando estuvo a punto Honduras del cuarto rompió la defensa de Puerto Rico a los centrales David Suazo y le pegó de derecha quedó rebotando aquí maneja la pelota Maynor Figueroa pelotazo para Rambo la toca en el medio la va jugando Honduras se va acercando el equipo Catracho la tiene Wilson Palacios anotador del segundo gol aquí la pasa el equipo hondureño cuando ya está en el campo el jugador Peri Martínez aquí viene la pelota para Peri Martínez Walter el que juega en China la entrega para Maynor Figueroa Figueroa para Wilson Palacios Wilson entrega para su compañero Bernardo que la toca para el pierno Chávez Honduras con Guevara alguna parte del público grita ole ole un baile de Honduras a Puerto Rico en el segundo tiempo va a ingresar un elemento en Puerto Rico Carlos Astondo con el número 14 es el que va a ingresar en un momento Carlos Astondo bien el equipo hondureño perdió la pelota y ahora es Puerto Rico que se arma está manejando la pelota el conjunto Catracho aquí la tiene Wilson Palacios 3 a 0 gana Honduras el primer gol fue de Ramo en la primera parte el segundo de Wilson a los 4 minutos Wilson Palacios en la segunda parte y el tercero de David Soazo a los 6 minutos de la segunda parte llegamos ya a los 25 minutos casi de la segunda parte con el marcador 3 a 0 para Honduras Puerto Rico se va al ataque la defensa Catracha cabecea la pelota se va afuera impulsada por Walter Martínez lateral backbammer va a salir Peter Villegas el poder armador que tiene la selección de Puerto Rico para que ingrese con el número 14 Carlos hasta Honduras Honduras le quitó el balón en lo absoluto a Puerto Rico en la segunda mitad lo ha hecho reflegarse lo somete cuando quiere ha sido un espectador en el segundo tiempo Noel Valladares nos reportan esta señal desde Washington en los Estados Unidos Melvin Joel y César Muñoz un gran abrazo para Indira Tobar y para toda la gente que está observando este partido cuando hay lateral para el equipo de Puerto Rico viene lanzamiento en el área golpe de cabeza el portero la tiene el portero Noel Valladares se hace del balón ha llegado muy poco Puerto Rico en la segunda parte en la medida que se fue secando la cancha Honduras fue mejorando notablemente y así fue confeccionando este resultado a favor de tres con la unidad para el partido de vuelta el que se disputa en una cancha seca será muy fácil para Honduras mucho más fácil que este el técnico Reinaldo Rueda colombiano de 51 años está en pantalla es el que dirige a la selección Catracha aquí va atacando Honduras el balón controlado por Sergio Mendoza el abuelo que intenta el centro centro de Mendoza que intentaste Sergio Mendoza quiero comentar que Puerto Rico y respetó la norma FIFA con la numeración Honduras fue quien la respetó si hay un jugador con el número 22 en Puerto Rico Eriks y Honduras utilizó a todos los jugadores con número menor de 18 18 o menos de acuerdo a la reglamentación que se dieron cuenta ayer que existía y aquí está el técnico Colin Clark el irlandés que dirige al equipo de Puerto Rico que está encajando una goleada de 3 a 0 tiene la pelota Maynor Figueroa Figueroa entrega para su compañero Guevara en el medio del campo Wilson Palacio se apoya en el pierno Osman Chávez tiene el balón controlado en la defensa por Víctor Bernardes ahora es Maynor Figueroa ahora pasa para Walter Perry Martínez Martínez para Maynor Figueroa ataca Honduras Maynor que cambia por derecha para la subida del equipo hondureño aquí se acerca peligrosamente Mendoza levanta centro Mendoza peligro de gol entra Walter de cabeza el cabezazo de Perry Martínez lo saca el corre en el portero Bob marcaron posición adelantada lamentablemente la jugada de cualquier manera es de buen diseño porque el centro aquí vamos a ver cuando Walter Martínez va a recibir el balón está en posición adelantada de cualquier manera vea como llega a recibir el centro de Sergio Mendoza y con la mano derecha la había desviado el portero Terence Boss está viendo este partido el grupo de la cervecería hondureño un gran abrazo hasta el hotel de la selección nacional esperando los jugadores maneja la pelota Honduras juega totalmente de blanco de derecha a izquierda el cuadro Catracho tiene la pelota Dani Turcios va combinando en el medio el balón viene ahora para la punta aquí viene subiendo el equipo hondureño con Maynor Figueroa la pasa para David aquí está David Soazo David que la combina para Wilson Palacios aquí la tiene Wilson Palacios el astro del vegan de Inglaterra ahora Amado Guevara el capitán Guevara para Mendoza tiene la pelota Guevara viene para Mendoza finalmente pierden la pelota en una cancha que no sirve la ventaja la tiene el que no tiene dominio técnico sobre todo cuando juegan por la zona donde están más anegadas obviamente por eso decía yo antes de empezar el partido cuando recomendaba que no se jugara que si juega Honduras contra Argentina la ventaja es para Honduras en una cancha así ataca Walter Martínez y le pega muy mal a la pelota que se pierde por la raya lateral saque de banda Backbamer que favorece a Puerto Rico estamos viendo Walter Martínez jugando como una media punta por la izquierda y ya tuvo tres intervenciones en el partido queda demostrado que va a ser quizá la primera alternativa como cambio en los partidos que no habla Walter Martínez ya sea que se juegue en casa o de visitante Walter Martínez va a ser un jugador que nos puede dar en una emergencia así es si falta David Suazo el cambio número uno de acuerdo a lo que vemos es Walter Perry Martínez y si falta Cosley también que realizó un gran esfuerzo físico estoy casi seguro que la mayoría de estos jugadores solo podrá jugar un ratito el sábado en la Seida la Seida el sábado juega Honduras contra Haití vamos a ver si la Seida logra llenar el estadio cosa que no se consiguió aquí en San Pedro va atacando el equipo hondureño el balón impulsado de centro que buen portero es que ellos son muy buenos para basquetbol y para béisbol y este portero lo demuestra que más que portero es un excelente basquetbolista vea la barrida que le va a hacer no a delgado aquí está el defensa que va la barrida con todo y eso Rambo alcanza a entrar cuidado y ahora estábamos en vivo mientras veíamos la repetición esta es la repetición de la jugada que tapó estupendamente el portero entre medio pasó otra jugada en la que Honduras estuvo a punto de marcar ahora estamos en vivo lleva la pelota el equipo hondureño pelotazo de Guevara viene para Walter Peri Martínez se acerca Peri Martínez viene Peri Martínez se acerca Peri viene Peri Peri la posibilidad en el área se le quedó atrás a Peri la tiene todavía Walter Martínez viene al centro de Walter Martínez buscaba en el centro a Guevara pasó el peligro la tiene Honduras de nuevo la controla Wilson Palacios el anonador del segundo gol la va combinando Honduras viene Wilson Palacios cambia de frente sigue Wilson perdió la pelota Wilson Palacios a los 20 casi 30 minutos 30 minutos ya estamos a 15 del final Honduras gana 3 por 0 a Puerto Rico estamos en vivo son las 10 de la noche con 6 minutos perdón Salvador va a haber un cambio en Puerto Rico Caro va a ingresar Caro con el número 18 con el número 21 ah con el 21 entonces es Rochby a Lobos averigüe bien por favor aquí en la papeleta dice Caro Caro bueno atención va atacando el equipo hondureño pelotazo que viene para Minor Figueroa Figueroa se le entrega a Wilson Palacios aquí viene Wilson que recibió de David Suazo la pasa para Guevara el capitán la empuja para Sergio Mendoza el equipo hondureño parece que no quiere realizar un gol más minutos la tiene Walter Perry Martínez viene el pase de Walter Perry Martínez buscando al Rambo posibilidad en el área la tiene Rambo se cayó en el área Rambo se le dio Rambo con Chris Górez hay que decir que la selección de Puerto Rico ha renunciado al ataque y solo deja un jugador para contraatacar Gabriel Tañón y eso dificulta más a Honduras Salvador va a ingresar Iván Guerrero gracias va a salir Osman Chávez va a ingresar Iván Guerrero si porque el equipo puertorriqueño prácticamente no tiene posibilidades de ataque así que Honduras va a tratar de meter otro gol con el ingreso de Iván Guerrero en el medio y sacando al defensa a Osman Chávez va a colocar a Mayno Figueroa de central ya no están en el equipo de Reinaldo Rueda varios jugadores que estuvieron el año pasado como Samuel Caballero Carlos Pabón Jorge Claros el pescado Rodríguez Emil Martínez Carlos Oliva Jairo Martínez Pipo Castro Melvin Valladares Eric Vallecillo su hermano el portero Orlin Vallecillo Eric Norales Jaime Rosales Marvin Chávez Avillón Edgar Álvarez Vani Lozano todos esos pasaron por la selección nacional de Rueda y finalmente se decantó todo en este equipo que hoy ha iniciado el camino rumbo al campeonato mundial de Sudáfrica 2010 la tiene Guevara el capitán la juega para Rambo que la engancha para David la tiene David buen pase peligro de gol atención peligro de gol tiene Peri 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 falta esta si se la comió el árbitro esa es una clarísima falta cayó Walter Martínez en el momento justo cuando se preparaba para disparar ya la vamos a ver en repetición en la persecución que le llevan a Walter Martínez que comienza a generar problemas una excelente jugada tal vez de lo mejor que tejió Honduras ahora que la cancha está seca en el partido viene Guevara se acerca a Honduras busca el cuarto gol gana 3 a 0 viene Sergio Mendoza el abuelo que va a centrar prefiere apoyarse en su capitán Amado Guevara jugador del Toronto de la MLS el balón viene para David que está retrasado el pase que viene atención Figueroa para tirar Figueroa que pega el balón se estrella en la defensa está metido Puerto Rico está sacando un resultado estupendo el equipo de Puerto Rico se pudo haber llevado una boleta de 10 goles hoy aquí la fortuna de la lluvia vamos a ver aquí la reiteración de la jugada si llega o no llega el defensa a tocar el balón le tocó el balón el defensa hace un esfuerzo enorme el defensa Alexis Rivera para tocar ese balón y luego se produce el contacto con Walter Martínez pero antes lo del balón los cambios se produjeron en Puerto Rico Copán le cuento algo insólito no saben cómo se llama el número 21 ni sus compañeros saben cómo se llama el 21 en la papeleta dice caro Josh Villalobos ah el 21 es caro entonces Josh Villalobos Josh Villalobos ya le preguntaron a alguien del cuerpo técnico increíble el 21 es Josh Villalobos si ingresó el 21 Villalobos en Honduras se retiró Iván Chávez ingresó en este momento Iván Guerrero ahí va para la cancha Iván Guerrero me acuerdo que Iván Guerrero inició el camino en las eliminatorias del 2000 con un gol se acuerdan en ese arco en el arco donde metió el gol en ese mismo arco un gol de Guerrero inició el camino hacia el mundial de Corea ganó 3 a 0 contra Nicaragua en el 2000 si hizo un gol fue también 3 a 0 inició el camino para Corea y Japón esta vez también estamos ganando 3 a 0 atención aquí está ahí está Iván manejando la pelota o sea que se pasó a jugar como central con Víctor Bernardes y por la derecha Mendoza Iván Guerrero el lado izquierdo en el partido pasado jugó de volante hoy lo hace un poco más de lateral pero igual un poco de desorden que se dio en la selección de Puerto Rico que permite este saque de puerta tenemos que además de la batería la condición de la cancha lo irregular lo malo de la cancha por la ayuda tenemos que destacar también la gran actuación que ha tenido este portero Terence Boss también es un muy buen portero Puerto Rico no ha encajado 3 o 4 goles más Puerto Rico tiene 47 universidades 9.4 metros cuadrados de extensión o sea que es unas 12 veces más pequeño que Honduras el territorio de Puerto Rico cabe 12 veces en el territorio hondureño vemos a David Suazo con el torso descubierto anotador del tercer gol David Suazo hoy frente a Puerto Rico a los 6 minutos de la segunda parte esta es la reiteración de la jugada una falta que le comete Juliel Figueroa va manejando la pelota Honduras aquí está el remate de distancia que se pierde fuera del campo de juego eso es una buena idea cuando un equipo está muy cerrado porque en la segunda mitad este equipo de Puerto Rico ha sido muy mezquino se ha metido atrás deja pocos espacios y ante las complicaciones para el juego elaborado Honduras tiene que la media distancia como lo hizo el año el año el año Puerto Rico ningún partido internacional va a ir viene el centro que rebota y finalmente el balón se atira de puerta para Honduras va a jugar la pelota el portero Vaya a los 36 y medio minutos de la segunda es la lobos se con las actividades deportivas 10 www.10.hn es la página web atención la tiene Honduras la va manejando el equipo de Honduras la pelota de David ahora para Rambo Rambo para David el cabezazo de Suazo el capitán la tiene el portero Boss es una buena marca este portero además este portero lo que quiere es que se acabe el partido para irse al cuarto 45 minutos se cumplen ya vamos a ver no va a adicionar nada cero cero silba el final se acabó primera vez que veo que levantan un cero puchica ni siquiera en la expulsión se perdió nada seguramente que se quieren ir a bañar el cuarto árbitro quiere ir a buscar su maletín a ver si lo dejó escondido si se robaron tres minutos no una equivocación ah fue ah ok yo pensé que quería ir a buscar el maletín que le chuparon el árbitro atención vamos un cuarto gol necesita un cuarto gol la tiene Rambo la juega la punta Rambo para Iván Guerrero Guerrero que amaga Guerrero la tiene Guerrero para centrar viene para Rambo el hombre que abrió la ruta Rambo hizo el primero aquí está el pase la combinación que funciona cayó en el área se cayó el hondureño y ahora el balón es controlado por Maynor Figueroa que entrega para Dr. Thomas número 4 Dr. Thomas acomoda para Wilson va a tirar Wilson Wilson que la cambia para adentro peligroso el rebate golazo 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 gol de Honduras 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 golazo 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 Honduras 4 Puerto Rico 0 David Suazo grabó la pelota en el fondo de la malla aquí la reiteración del pase de Wilson y la forma de resolver del máximo astro del fútbol hondureño David Suazo hizo dos David Suazo ganamos 4 por 0 y lo comenta Ponce aquí está el pase de Wilson Palacios deja atrás la marcación del defensa Chris Gore David Suazo como lo puede ver usted en la repetición vea que pase el de Wilson Palacios David hace el esfuerzo para quedar hacia afuera y luego enderezar ese balón indudablemente que ha sido una gran noche para David Suazo ahí vemos como encara el portero y con un toque de derecha la manda a guardar para el cuarto gol de Honduras así que con la jineta de capitán en el brazo David Suazo marcó el cuarto gol Catracho estamos ya jugando el tercer minuto adicionado por el árbitro de Jamaica dos goles de David Suazo uno de Rambo y uno de Wilson dos goles del Inter uno del Genoa y uno del Vigan le dan el triunfo a Honduras los goles vinieron de afuera dos del Inter uno del Genoa y uno del Vigan final no no es final todavía no finalizó es aquí que están silbando en el público ataque el equipo hondureño la tiene David Suazo acomoda el astro del Inter de Milán pasa la pelota para el doctor Thomas el único que tiene el uniforme limpio porque acaba de entrar la pasa para Wilson viene el toquecito para Rambo se acomoda Rambo Rambo que intenta pasar no pudo quitó la pelota delgado el árbitro va a silbar el final del partido viene un lanzamiento de distancia atento Vox el guardián de Puerto Rico va a lanzar el saque de puerta con unas ganas de que se termine el partido el árbitro consulta su cronómetro se lleva el pito a la boca y sirve el final ganó Honduras el primer paso para Sudáfrica se da con pie derecho se gana 4 a 0 en una cancha que favoreció a Puerto Rico Honduras ganó con dos goles de David Suazo ambos en el segundo tiempo abrió el marcador Rambo y el segundo fue de Wilson Palacio con dos goles la